Ahora a continuación lo que voy a hacer es que quiero crear un ejercicio, vamos a crear un segundo ejercicio, ejercicio 9, esto lo llamo como index2.html, vale, pego, ahora lo que quiero es, si ya he sido capaz de escribir, ahora quiero leer, más adelante incluso que remodificar, pero quiero dos operaciones básicas que son escribir y luego leer, así que pongo web sql simple example, vamos a este por ejemplo, me vengo por aquí y create table, insert y aquí está, este es el que quiero, voy a copiar este cacho de código, ahora cuando la página funcione, que parece que a la publicidad le cuesta mucho cargar, vale, y me vuelvo aquí, de hecho como es el ejercicio 2 y ya he creado la base de datos, puedo eliminar ese trozo de código y me quedo únicamente con el que quiero, y entonces ahora lo que hago es select all from agenda, si el comando insert me sirve para insertar elementos en una base de datos, el comando select me sirve para recuperar elementos de una base de datos, así que en este caso me dice, bueno, vamos a ver, hay una variable llamada mensaje, hay una variable llamada longitud que básicamente lo que hace es, bueno, de hecho hay una variable así, que me dice que la longitud es la cantidad de elementos que devuelve la base de datos, es decir, si results, y ahí está, aquí, results es un parámetro de la función, pues results.rows es la cantidad de filas que ha devuelto la base de datos, y length realmente es esa cantidad, ese número, así que message es una variable que, aquí podría poner var, por ejemplo, que básicamente es un mensaje, document query selector requiere que haya un elemento llamado status, así que vamos a crearlo, div id status, y dice que le añada el mensaje, y a continuación lo que hace es alerts, vamos a ver, pues mira, lo que hace es results.row.item.log, .log, 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 el .log es el que no me cuadra, así que voy a hacer una cosa, voy a poner console.log, y vamos allá, ahora cargo el ejercicio index2, y me dice foundRows3, he encontrado tres registros, foundRows evidentemente lo puedo cambiar registros encontrados, ok, vale, y ahora si me voy a la consola, en la consola pone tres undefined, vale, esto quiere decir que ha hecho tres consoles, pero realmente, vamos a ver, results.row, item de i, y esto es lo que no me acaba de cuadrar mucho, entonces lo que hago es rows de i, vamos a verlo, recargo, y ahora esto me empieza a cuadrar un poquito más, porque ahora lo que estoy haciendo, no sé por qué ese ejemplo estaba así, pero bueno, seguro que había alguna razón para ello, pero ahora lo que quiero por ejemplo, es decir, ahora quiero el nombre, pues recargo, y veo que tengo dos José Vicentes y un Javier, o ahora quiero el teléfono, pues tengo los teléfonos, o puedo decir que quiero punto nombre, más guión, más guión, más guión, y así puedo decir que quiero el apellido, apellido, apellidos, más, pues no me acuerdo, pues no me acuerdo, apellidos, plural, más teléfono, y así comprobamos como es cierto que podemos recuperar todos los datos que hay en la base de datos, bien, una vez que tenemos esto, ya hemos demostrado cómo somos capaces de almacenar información, y cómo somos capaces de mantener esa información guardada, para luego, más adelante, poder recuperarla, bueno, pues a continuación, vamos a recuperar el ejercicio anterior, y vamos a ver cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora, para mejorar este ejercicio anterior.